¿Qué tal? Estamos con Edu de Más que Globos. Edu, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí. Tranquilo, en casa. Quédate en casa, ¿no? ¿Cómo te pilló toda esta situación? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues no, creo que como nos ha pillado a todos. Hablando así un poco, digamos, en bragas, ¿no? Nos ha pillado a todos. Bueno, pues una situación que parecía que no, que se veía por la calle. Bueno, no, esto nada, esto nada. Y de repente, un día para otro, cierras. Y un día 13, siguiendo los consejos, pues cerré el local. Y al día siguiente he estado de alarma y ahora, pues bueno, seguimos en esta situación. Es una cosa social, así que, bueno, hay que apoyarla. Está claro, estamos en ello. Claro. No sé si estás aprovechando estos ratos en casa para ver tutoriales de todas estas cosas que haces tú, practicar un poco. Bueno, a ver, esta situación tiene dos cosas malas y cosas buenas. A nosotros, a todos los empresarios, a todas las personas como tal, o a casi todas, porque hay gente que sigue trabajando laboralmente, pues se pone en una situación compleja. Pero como enriquecimiento personal en casa, pues puedes aprovechar a hacer otras muchas más cosas. Cosas que a lo mejor antes decías, no puedo hacer porque no tengo tiempo, no puedo hacer porque no me encaja en esta situación. Es cierto que no puedes hacer otras muchas, pero bueno, sí, puedes seguir practicando, puedes aprender, puedes tener tiempo para leer, tienes tiempo para descansar también. Entonces, bueno, hay que intentar mirar esto como algo no tan negativo, sino sacarle la parte positiva o las partes positivas que puedas. No sé en tu sector, porque hablamos mucho con gente de la hostelería y esas cosas que, claro, cerraron desde el primer momento. No sé en tu sector, en el género de eventos, cómo está afectando, si hay muchos retrasos, cancelaciones. Es una situación bastante complicada porque hay incertidumbre. Digamos, todo lo que es evento de abril está anulado. Yo todos los trabajos que tenía me he tenido que olvidar de ellos. ¿Qué sucede? Que gran parte de esos trabajos, salvo los de Semana Santa, que por fechas específicas, gente que a lo mejor venía específicamente a ello, se han anulado, los otros han pospuesto. Entonces, es un poco de esperanza, ¿no? Sabéis, en el sentido que la gente no pierde las ganas de seguir celebrando sus grandes eventos, sus eventos importantes. Entonces, ahora vamos a ver cómo se desarrolla a mayo. Lo que sucede es que pilla justo comuniones. Las comuniones posiblemente, como seguro, en otras partes de España ya se han modificado fechas, han ido para septiembre o incluso más tarde. Y posiblemente eso sea. Entonces, gran parte de ese grupo de trabajos que tenía ya reservados o que iban a salir, pues no saldrán en estas fechas, claramente. Saldrán más adelante. Pero posiblemente se alarguen en el tiempo, digamos. ¿Qué sucede? Luego, pues igual nos encontramos en septiembre haciendo muchas más bodas que otros años o en noviembre y todo irá un poco más junto. Pero yo creo que la gente no dejará de celebrar sus grandes eventos porque una persona aquí en casa no va a dejar. ¿Nos darán las bodas, bautizos, comuniones en septiembre? Pues posiblemente y la Navidad y las fallas, todo junto. No sé, es un poco de incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar y porque aparte esto no va a ser, esto acaba el 26 de mayo y salimos todos a la calle. Ese es el mayor problema porque si esto fuese el 7 de mayo, no sé, se corta y vida normal, pues bueno, pues igual pierdes la primera semana. Pero como no sabes si va a haber eventos grandes, si van a dejar solo a X personas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso cambia mucho la situación y es una situación que vamos a ir viendo cómo avanza, claramente. Claro, sí, es algo que va, además lo vimos cuando empezó todo, entonces ahora volverá a ser igual. Volveremos poco a poco, de un día para el otro cambian mucho las cosas. Pero bueno, lo importante es eso, que se pospongan, que tú puedas seguir trabajando en todos ellos y aunque sea un poco más tarde, pero que lleguen. Sí, esa es la esperanza, digamos. Esa sería la esperanza o el buen pronóstico. Bueno, pues muchas gracias Edu por este ratín contigo, que disfrutes del tiempo en casa, que practiques mucho con tus globos y esperamos verte muy pronto. Muy bien, pues nada, cuando todo esto acabe, allí estaré. Ya sabéis dónde me encuentro, en la Bebería de la Facultad de Veterinaria, en el 49 y por cualquier cosa, yo sigo contestando correos, sigo atendiendo llamadas, así que lo que se necesite, aquí estoy. Muchas gracias Edu. Muy bien, venga, ánimo. Chao.